Hola a todos, bueno como podéis ver por el título hoy me toca enseñaros mis 4K de Disney Ya os enseñé mi colección de Pixar en 4K y mi colección de Marvel en 4K Que bueno, os los dejo aquí arriba y en la cajetilla de descripción para que les echéis un ojo Y también hace unas semanas os enseñé toda mi colección de Blu-rays y 4K como la había organizado Pero bueno, aquí os las voy a enseñar, estas de Disney en 4K, un poco más en detalle para que las veáis Recordaros que casi todas, excepto un par que han salido en Reino Unido El resto son ediciones de Estados Unidos, vale, en España no se han editado ningún 4K de Disney Que bueno, también hice un vídeo comentando el tema, pero bueno, en fin, no vamos a recordarlo Y nada, en este vídeo os voy a enseñar los clásicos de Disney que tengo en 4K, sus live action en imagen real Y también alguna peliculilla que tengo por ahí de Disney que no pertenece a ninguna de estas dos cosas Pero bueno, eso, pues Piratas del Caribe por ejemplo Así que nada, empezamos Bueno, la verdad es que tengo un cariño muy especial a Disney, o sea, me encanta Disney, porque no voy a decirlo Y bueno, desde muy pequeño coleccionaba sus películas, tanto en VHS, luego en DVD, luego en Blu-ray Y bueno, ahora como no, pues en 4K, vale Podría decirse que La Sirenita, por ejemplo, me la ha comprado 4 veces, mínimo, en formatos diferentes Luego otra cosa es que me comprase varios Blu-rays de La Sirenita, que también lo hice Pero bueno, que he tenido por ejemplo La Sirenita en 4 formatos Pero que me estoy enrollando, que no sé a qué viene todo esto, que voy a empezar, vale Y voy a empezar por La Sirenita Esta película tiene doblaje latino, así que si queréis verla, si queréis tener esta película en 4K Podéis comprarla sin problema, porque eso, tiene la pista de audio latina No me acuerdo si es el redoblaje o el doblaje original, tendría que volver a revisionarla Pero eso, que está, que está en castellano, vamos a decirlo, porque aquí nunca se dobló esta película Después de La Sirenita, tengo La Bella y la Bestia Que esta todavía no la he visto en 4K y tengo muchísimas ganas Porque la verdad es que recuerdo que el Blu-ray ya tenía una imagen fantástica Así que estoy deseando ver esta película con el HDR para ver esas vidrieras tan preciosas Sobre todo del principio de la película Luego también Aladín, que adoro esta película El Rey León, y por supuesto del Rey León tengo esta edición Y también tengo la edición Steelbook Esta es de Reino Unido Y la verdad es que me gustó muchísimo el diseño del Steelbook Ahí que le está dando el brillo Y eso, no podía no comprármela De estos clásicos de Disney de animación más clásicos, vamos a decirlo Pasamos ya a la etapa un poco más moderna, ¿vale? O sea, hay un salto ahí Que faltan un montón de 4Ks de clásicos por sacar Pero bueno, no vamos a entrar en la discusión Pasamos a Tiana y el sapo Que en inglés es The Princess and the Fog Frog, The Fog no Fog es niebla The Princess and the Frog Y luego tenemos Enredados Romper Ralph 1 Frozen Uy, que parecía que se me caían todas las peles Frozen 1 Y Big Hero 6 Y no sé por qué digo y como partiendo Porque todavía tengo más O sea, eso Que es que de la última etapa de Disney han sacado casi todas Por no decir todas A mí me hubiese gustado que hubiesen sacado Atlantis, por ejemplo Porque Atlantis en 4K Pues... Y bueno, continúo con las últimas 4 de animación Que son Zotropolis Moana o Bayana Romper Ralph 2 O sea, Ralph rompe internet Y Frozen 2 El 4K de Frozen 2 es maravilloso O sea, tanto el de Frozen 2 como el de Toy Story 4, ¿vale? Que son las últimas pelis De las últimas pelis de Disney y Pixar Tienen una imagen de calidad brutal Pero bueno, también se nota muchísimo Porque la animación evidentemente ha mejorado muchísimo Respecto a las anteriores Así que eso sí os gusta Y os gusta ver las pelis en inglés Porque evidentemente esto no tiene castellano Pues yo que vosotros le echaría un ojo Y bueno, aquí pasamos a los live action de Disney Y empezamos por Maléfica Que tengo que decir que a mí esta película no me gustó nada Esta película me enfadé cuando salí del cine de verla O sea, tenía un cabreo encima De lo que me habían hecho a mí Con Maléfica Que bueno En fin, eso Y aquí pasamos a La Cenicienta Que esta sí me gustó Me parece una peli Pues en cierta manera divertida Porque Keith Blanchett está maravillosísima O sea, y El Príncipe No vamos a hablar de El Príncipe Porque El Príncipe es maravilloso Luego pasamos a El Libro de la Selva Que yo estaba esperando que sacasen El Libro de la Selva La de animación en 4K Pero se retrasó, se retrasó Y nunca salió Espero que salga en algún momento El live action de La Bella y la Bestia Y el de Dumbo Y vuelvo a decir Y como si hubiese terminado Pero no Porque todavía me quedan otros 3 live action Antes de continuar con otras pelis de Disney Y son Aladín El Rey León Y Maléfica 2 El 4K del Rey León Es brutalísimo Pero bueno Ya sabéis que esa película Tiene un aspecto visual Unos efectos especiales Flipantes Así que eso Vedla Aunque evidentemente La animación Mejor ¿Vale? No vamos a mentir a nadie Pero eso Visualmente es una absoluta maravilla Y de aquí ya Pasamos a las últimas pelis Que son estas 5 Aunque en verdad Son 4 pelis Porque una la tengo 2 veces Y la primera es El Cascanueces Que esta peli me pareció una mierda Voy a decirlo así Rápido Pronto Me quito la tirita Luego tenemos Mira voy a decir la otra Que no me gusta Porque así dejo Para el final Pues películas que por lo menos Son entretenidas Un pliegue en el tiempo Otra basura Y bueno aquí pasamos a El regreso de Mary Poppins Que bueno Tengo 2 ediciones La Steelbook Y la edición Confunda Y bueno Es que esta peli Me gustó muchísimo Salía Emily Blunt Así que ya tenía Un punto ¿Vale? O sea ya solo porque Sale a Emily Ya más uno Y encima bueno la música Me encanta de la película Y tenemos a Emily Y Manuel Miranda también Cantando por ahí O sea es que esta peli La verdad es que me pareció Una pequeña joyita Y de aquí ya pasamos a la última Y es la última película De Piratas del Caribe Que no voy a intentar De decir su nombre En castellano El nombre de la peli Porque no me acuerdo ¿Vale? Pero bueno Dead Men Tells No Tales O sea Los hombres muertos No cuentan historias Y me lo acaba De hacer una traducción Totalmente literal Es la última película De la saga Por el momento En la que salía Javier Bardem La verdad es que visualmente La peli es muy chula Y espero que en algún momento Saquen de la 1 a la 4 En 4K Para tener la colección completa Hasta aquí Este vídeo Hasta aquí Esta colección Estos son mis 4K De Disney Espero que os haya gustado Y eso os recuerdo Que en su momento Subí uno de mis películas De Pixar en 4K Y mis películas De Marvel en 4K Y además también Os enseñé el pack Que salió de Star Wars Así que yo creo Que así ya Como que he ordenado Todo lo que tengo De Disney Que no se ha editado En España Porque Disney España No edita 4K Bueno pues ya he hecho Como un recopilatorio ¿Vale? Faltaría igual Pues no sé La película de Solo Y Rogue One Pero bueno Por dos películas Pues no voy a hacer Otro vídeo de Star Wars No sé si me entendéis Así que eso Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Como siempre podéis dejarme Un comentario aquí abajo De si tenéis alguna De estas ediciones Si tenéis alguna Pregunta sobre estas ediciones Y si os puedo ayudar En encontrarlas En donde comprarlas Para que no salga carísimo Porque por ejemplo Comprar en Amazon Estados Unidos Sale muy caro Así que eso Si necesitéis ayuda Si queréis comprar alguna Me lo podéis decir Por comentarios Y nada No os olvidéis de suscribiros De dar un like De compartir el vídeo De darle a la campanita ¿Vale? Porque la campanita Como que siempre se nos olvida Porque YouTube necesita Que hagas 50 pasos Para avisarte de los vídeos De alguien Así que eso Que nos vemos muy pronto Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!